hola hola cómo están soy jayco hp hoy es de obsequios se van a ganar muchos regalitos a quien quiere que apunte si deseas que te apunte solamente tienes que compartir también comunicación las noticias que no se venden la morrita chinchero los voy a apuntar vamos a dar un recorrido aquí en esta zona pues una mejora continua los invito a que vengan para acá atrás de soriana plaza fiesta en los puestos negocios veo mucha artesanía hoy voy a rifar unos pecs cilindros bien bonitos y voy a rifar unas carteras de mujeres que es lo que voy a rifar para que sepa que se emocione hoy voy a dejar unos que tengo ahí voy a llegar uno como éste los premios aquí les pica esta botona y cheque voy a rifar este voy a limpar un percindro como este todo lo que comparte mi comunicación se van a ganar este pp cilindro este es el de lide stitch stitch tu mejor opción este para de repente frío calor vende un poquito se lo van a ganar totalmente gratis tiene un valor de 250 pesos se lo van a ganar gratis compartiendo ok aquí tenemos las famosas monitas mira es un de colección para que las colecciones hay mucha gente que son otakus otakas pueden tener este si eres otaku eres estaca te recomiendo este mejor opción contamos estacos y estacas vamos para la parte de acá aquí vemos más cositas vemos de hello kitty este que es sacapuntas es un labial a labial aquí como se saca mira es un labial cada cosa que saca las maravillas que que saca la tecnología de hecho me vestido de mujer ayer en el negocio que promocioné voy a estar promocionando ese negocio una vez por semana y dije que 20 por semana promocioné este negocio pero voy a salir vestido de mujer una vez por semana una vez por semana voy a salir mujer para que se ganen muchas cosas vamos a buscar un refugio para depкусos rápidamente a ver si aparece la famosa fría más para accidente y aquí lo que hay aquí son llaver 78 y fumies voy estoy rindo biomitos de mario mucho la 그러니까 son poderosas voy a Voy a rifar el jabero de Pikachu, voy a rifar este Cuidado, se cae con mi Chinchero, se anda cayendo La morrita para mi, chinchero, chinchero Nada, se anda cayendo por usted Se imagina por mi, por mirarme, la morrita Me quedo mirando y que se cae También, es lo que yo provoco Provoco eso Y hay mucha gente que no me ve y de repente se cae Y están personas, se desmayan conmigo Chinchero, aquí vemos este monedero Se van a rifar muchas cosas Los que vayan partiendo Tienen que partir, la parte de aquí tiene que partir En la parte de aquí tiene que aparecer como un tipo Una bata que ya compartieron, ahora mende para acá Voy a rifar, chequenme Voy a rifar una bolsa como esta, igualita a esta Ahí la tengo en la camioneta, la bolsa que voy a rifar Como esta, prende como esta Chequenme, las chicas que quieren ganar Una bolsa como esta, se van a ganar una bolsa Como esta, ahí la tengo en la troca En la troca tengo una bolsa idéntica a esta Para que se la garen totalmente El gratis, todo lo que quieran compartir ¿Se fue la señal? No, chequenme Y también voy a rifar una igualita a esta Voy a rifar dos monederos Ahí está Chequenme, mujeres, niñas y adolescentes Se van a ganar bolsas como esta Y una bolsa como esta Tengo una rusa igualita a esta Y tengo esta igualita Si desean ganársela a esta ¿Se prende verdad? Sí, de donde prende Chequenme, voy a prender la bolsa Voy a rifar una bolsa igualita a esta Ahí la tengo Lo que compartan ahorita Se van a ganar premios ahorita Y mañana vas a recogerlo Mañana me la voy a pasar en Palmares O puedo entregar los premios Miren Miren la bolsita La bolsita que se va a rifar Es como esta igualita Tú te la puedes ganar totalmente gratis Compartan con un diseño Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Toda la que estén compartiendo Se van a ganar grandes premios Y cachucha Al instante Ahí está Ya prendió la bolsita Acá tiene la bolsita Y la otra es igualita a esta La que voy a rifar es igualita a esta Aquí puedes meter todo aquí Acá hay un condón Un condoncito Ya por si de repente Ya saben La mujer se lo ofrece Y ya no salga panzuela Ahí está Estamos checando Todo lo que venden aquí Aquí hay cartera de hombres también Miren Aquí hay cartera Chequenme Cartera para los caballeros Para que guardes tu cartera Para que guardes tu cartera Para que guardes tu dinero Bueno Guardas tu cartera Aquí Con tu dinero Lógicamente Acá hay de todo Vamos a darle para acá Miren Aquí vemos Para desplicar La famosa mota ¿Cómo sabes perrío? Aquí le ponen La famosa yerma Y le hacen así Despica la motita aquí Aquí venden Ah la máquina Despicador de mota Tan barato Este es más grande Por si de repente Le entras a la famosa mota Esta es más grande Esta Esta despica Despica la hierba Más gruesa Así nada Así nada Ah güey 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 Cheque Si ustedes quieren desplicar Te recomiendo aquí Aquí hay desplicador de grande Este como que es de pierna Este te conviene más Y este no se rompe Así nada La máquina aquí Lo vas desplicando Y se va cayendo para abajo Ese desplicador Miren Para todos los marihuanos Tenemos un marihuanos por aquí ¿Qué quiere regalar una de esas? Un marihuanos Etiquete un marihuanos Para regalar una de esas Si no le voy a dar nada Así nada A la máquina Miren Aquí está esto Que significa La hierbita Chequen bien Hierbita de la De esto Si te quiere ganar Alexander compartió Alexander Toscano Alexander Toscano A ver Alexander Toscano Alexander Alexander Toscano Ya apunta a Toscano Lo que estén compartiendo Te va a parecer Te va a parecer una bata Como el de Alejandro Toscano Ahorita Si no alcanzas a ver Males un poquito para acá Y ya te fijas Lo que estén compartiendo Eh Luis Ahorita un rato más Me lanzo para tu fiesta Un rato vamos a ir a una fiesta Que me invitaron Porque ya metí en mi caribe Miren Aquí hay anillo de compromiso Tenemos la anillo de la calaca Adriana Adriana Rubio Guerrero A ver Adriana Adriana Rubio Guerrero Adriana Rubio Guerrero Tengo anillo de calaca Miren Miren No se metan En Coye y Cohep El calaca Tu mejor opción ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Qué calaca? Esta No hombre Yo ya no te busco pleito Ya no te busco pedos No quiero problemas Con la calaca Ya compartió A, G, A, G A, G, A, G A, G, A, G Ya apunté acá A, G Chequen bien Aquí hay muchos Muchos afectos Ya se ya la apunté Dale para arriba Ya te apunté A, G Chequen bien Aquí hay anillos De compromiso Hay todo tipo de anillos Yo te lo recomiendo Vamos a poner esto para acá Este calaquito aquí Y esta para acá Vemos también anillos Como de diamante Chequen bien aquí Hay de todo tipo de anillos Vamos a darle para acá A ver que malo que vemos acá Aquí hay anillos de compromiso ¿Cuál es el de promesa? Mira Aquí hay anillos como de compromiso De promesa Aquí hay Aquí hay Si tú deseas ser mi novia Te voy uno de promesa Y otro de compromiso Si hay una primera ama Que realmente quiera Jacob Yo te voy a poner Un anillo de promesa Me estoy comprometiendo A no engañarte A estar contigo siempre Y dedicarte a mi amor verdadero Pero tú también vas a querer mucho No andes con mis sentimientos Ya tengo el anillo de promesa Promesa No es de compromiso Y el anillo Cuando me case contigo ¿Ok? Me les caso Me les caso ¿Quién me has compartido? Jessica Yadira Martínez Jessica Yadira Martínez Jessica Jessica Yadira Martínez ¿Ya te apuntes Martínez? Yo te apuntes a mí Ya checaste Martínez Aquí también hay reloj Que no tenemos Botas Chequen Botas Ellas son de mujer Y para la gente Que le gusta La reversa Si te patina La reversa Te patina La bota Para atrás Aquí tenemos Las botas Para acá Mira tenemos relojes Chequen relojes A un buen precio Están regalados 300 varitos 300 varos Están regalados Reloj Chequen Está chidote Yo te lo recomiendo Vamos a darle Ahora vamos a terminarle Para allá Y ahorita vamos a hacer Lo que es la rifa ¿Quién me ha compartido? A ver aquí Se llama Dulce Rodríguez Ahora le picas aquí A la máquina Dulce Rodríguez Dulce Rodríguez Dulce Rodríguez Dios se bendiga Dulce Rodríguez Mañana es la predicación Mañana voy a predicarle De Dios Dulce Rodríguez Ya te apunté Dulce Rodríguez ¿De qué quieren que trate La predicación de mañana? ¿De qué versículo? ¿Quieren que hable Sobre los traidores? ¿Sobre los infieles? ¿Sobre la gente Que me critica? ¿Sobre la gente Que me dice loco? ¿Los usurpadores Que ensurpan a Jacob? ¿O qué quieren que le diga? ¿Lo que transclaman con Jacob? ¿Lo que lucra de mí? Como alguien que me está mirando No quiero decir Que ponen su página ahí Puras contenido mío En menos de tu contenido Güey Está lucrando de mi contenido Poniéndome Mi contenido en tu Facebook Es la persona Es la persona Una persona que me está Cada rato que me queme Que no puedo andar mencionando ¿Cómo se llama? Ana Vali Tiene una compartida Tiene que parecer Este como aquí Este monito Que es Dávila Nuñez Ya compartió Dávila Nuñez Dávila José Lozano José Lozano José Lozano ¿Ya te apuntes José Lozano? ¿Ahora vamos para aquí? ¿Aquí hay cintos? ¿A ti no te dicen que te pegaron tu papá? Colocaba un morrillo Más morrillo Más morrillo así Más morrillo Más morrillo Más morrillo Ah Una vez más me pegaron Sabes yo así Me agarró mi papá de la mano Digo Ahora no papá Ya papá Ya Ya Me trae Tú güey Ándale 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 Hombre a mí me enseñaron con cinto Por eso Por eso soy bueno Si no me hubieran educado con cinto Yo sería un Jacob Perdido en la perdición En la droga En un mundo con droga Por eso dejaba mi jefe Que siempre me pegó Con el cinto A calzón quitado Mi papá me pegaba a calzón quitado Para que vean Por eso soy bien bueno Yamilés González Yamilés González Yanilés Yanilés González Hoy se van a rifar muchos premios González Ok vamos a darle para acá En la parte de acá vemos bolsas Bolsas para mujeres Bolsas para damas Les estoy mostrando con lujo de detalle Y hoy se van a rifar gorras Yo tengo gorras como estas en la camioneta Ahí las tengo Estas las voy a bajar Te vas a ganar cachuchas como este estilo Gorras Gorras como estas Totalmente gratis Solamente compartiendo Viendo hechos No palabras Vamos a darle para la parte de acá Abrego Luna Llego Luna No abrego Abrego Luna Sí Abrego Luna Ya apunta Abrego Luna Ahora si abrego Luna Vamos a darle para acá Abrego Luna En la parte Acá abrego Luna Ashley TV Ashley TV Abrego Luna Ashley TV Ashley TV Ya está apuntando Abrego Luna En la parte Aquí vemos que venden panes Aquí dice panadería Panadería y pizzería El rinconcito De Trascala Te la recomiendo bastante Vemos panes de todo tipo Pan de muertos Pan de todo tipo Pan de muertos Ya pasó muertos Pero como quieran Parecido Vemos una concha grande Vemos una mantecada Vemos unos palitos Vemos concha Huele bien rico Aquí vemos un tipo rolecito Un diseño así chidote Abrego lo que es la pizza Este es como que es de queso Como que tiene chidote Ahí en el morrito El morrito es experto en limpiar Fíjate el pan bien bonito Para que sepas tu mejor opción En la parte de acá En la parte de acá Están preparando esto Aquí Miren Chequen como preparan Aquí Aquí huele bien rico Huele como Tiene como coco Tiene coco Esto de coco Le echan cajeta Le echan mermelada Le echan chocolate Simplemente recomendable Ahora vamos para la parte de acá Vamos a ver que vemos acá ¿Quién más convirtió? Fanny ¿Fanny García? ¿O Fanny qué? Fanny Duque Fanny Duque Fanny Así Así Fanny Duque Fanny A ver Fanny Fanny Duque Ya apunta Duque Mira Duque Vamos a hacer eso Para que la gente vea donde estamos Apunta aquí Apuntando para allá Para que vean que estamos A la playa de Plaza Fiesta Para que hay gente Que no sabe donde estamos Miren Aquí se llama Soriana Plaza Fiesta En Matamoros Tamaulipas, México Hay gente que no conoce Que entran a Plaza Fiesta Si conoce la parte de enfrente Te invito a que conozca La parte de atrás De la parte de atrás Es lo mejor Porque hay bastante artesanía Aquí Salud Ahí va Ahí va Que se ve que le gusta La reversilla Salud En la parte de aquí Vemos lo que son Pulseritas ¿Viva? Se cayó un pulcito para abajo Se la vamos a levantar Aquí hay pulsera En la parte de aquí vemos collares Vamos a mostrar Vemos collares Estos son como de acero inoxidable Te lo recomiendo bastante Lo puedes tener y no se te va a picar Ni nada de eso 100% recomendable Aquí vemos a Diosito O esas anjuditas Aquí hay grandes cosas Que te recomiendo rubio MNO Lape rubio Lape rubi Lape rubi Lape rubi Lape Lape rubi MNO MNO Aquí vamos a estar Hasta las 11 Hasta las 11 Hasta las 11 se va Te recomiendo Todo eso Aquí venden Venden como para dar masajes El morrito Se pone de espaldas Mira Así El morrito ¿Quién quiere ganar su masaje gratis? Con final feliz de parte De tu futuro presidente Diego Chapec ¿Sabes que el morrito Quiere un masaje? El morrito se va a ganar un masaje Ahí está El masajista del morrito Ahí está Me dicen el masajista Porque se va a dar un buen masaje Vamos a subirte a la cámara Ahí está morrito Vamos vale para acá morrito Es para dar masaje Así va No se pone Se pone la morita Así va No Chequen No Es masaje Masaje Décima A ver Ese yo tengo a ti Te siente con ganas Te relaja bastante No me pasa 100% recomendable Me gustaría Con final feliz Pero el morrito No me dio final feliz Sincero Ahí tengo la troca Con un colchón atrás Sincero ¿Sabes? Pero tapiñadamente Totales discusiones Nadie se va a dar cuenta Más soy yo Y los chones Que me están mirando Y los chones Ya con pasión Sincero Ya me convence De cierto Mira aquí Vienen de maerna Esto es para dar masaje En la cabeza Esto lo haces aquí Y te da masajes En la cabeza Uy Uy Esto está bueno Para el estrés Si te ove la cabeza Te va a relajar bastante 100% recomendable Esta cosita Es un artefacto chino Te lo recomiendo En la parte de acá Está lo que es Mira hay un yoyo La yoyena ¿Cómo se juega el yoyo? Tengo mucho trabajo De yoyo Ah se pone así ¿Más real? Así Así Los yoyos Yo conocí el tronco El tronco El tronco También está bueno El tronco Aquí hay un tronco Ahora donde hay el tronco El tronco Yo me acuerdo Que en la primaria Jugamos Nos ponemos los troncos Y le rompimos Los hombros A los demás Vemos los troncos Este para masaje También es más diferente De racismo 4% Está regalado Regalado Aquí vemos Si hay una primera dama Que se puede usar esto Va a ser la primera dama Pero que quiero que me haga Un chiquito Todos los días Todo el día Es puro chile Pequina Así era Así era Miren Miren esta alcancía Esta alcancía Que tiene Aquí pone los huevos Un huevo aquí Aquí le caigan varios huevos Y aparte esta alcancía Huevos con alcancía Miren aquí De la parte Aquí uno de los marranitos Miren Coin, 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 coin Etiquétame a tu amigo El marranito Y te vas a ganar Un marrano Bebé Etiquéteme a un amigo Que esté marranito Que le diga en el marrano Que le diga en coin, coin Y te regalo Una alcancía Y te voy a apuntar Por arriba de una alcancía Para que te ganes Un coin, coin, coin Chequen bien Si quiere una alcancía De gati Etiqueta a un amigo Que le digan el marrano Porque come bastante Que le diga Deja de comer El colesterol Se te va a subir El colesterol Parece un marranito El chonchito Agui, ui, ui, ui El chonchito A ver Acá vemos También las tacitas Miren tacitas Para el café Para que no se agüiten Ahorita en los tiempos de frío Te lo tomas Te lo tomas Y está súper rico Y delicioso Estas cositas Ahora Vamos a darle para acá A ver que es lo que más vemos Aquí hay muchas cosas Ahorita lo que compartan Los voy a apuntar de nuevo ¿Ok? Aquí ven esas cositas Para que hagas el agua De la horchata Para que emprendan Un negocio O alguna cosa Y esta cosita Es un colador Para que cole la avena Vemos cucharones Aquí vemos más cosas Y en la parte de aquí Estamos mirando Lo que son como ¿Cómo se llama? Mañanitas Esas son mañanitas Para mujeres Miren Esas mañanitas Está con ganas 100% recomendable Este negocio Establecer Aquí van a estar Hasta 6 de enero Miren Este se llama Mañanitas Ahora que cante Las mañanitas Ya es tu cumpleaños Llévate las mañanitas Para que se miren Se miren mamachis El día de las mañanitas Me llevo mi mañanita Para cantar las mañanitas Mañanitas Ubicados aquí Atrás de Plaza Fiesta Vemos las mañanitas Vemos una suetecito Para mi Vemos lo que es También este Esa aquí Esta mañanita O sea está padre Estamos ubicados Atrás de Todiana Plaza Fiesta Ahorita voy a apuntarlo Para que se vean Los famosos premios A ver Bien calientitas Ya como de porcelana Está chido Ya compartimos Los marranitos ¿Eh? ¿Quién es el marranito? Ah Lidia de Palacios Lidia de Palacios Lidia de Palacios Lidia de Palacios Ya te apunté de Palacios Ahorita voy a Voy a hacer la rifa Aquí vemos sombreros Miren Sombreros aquí Hola 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 ¿Qué onda? Lidia de Palacios Ahí vemos esto Ahora vamos para la parte de acá En la parte de acá También vemos collares Vemos mal de loco Si te hacen el ojo Alguna cosa Cómprate una de esto Si a tu niño le hacen ojo Para que no le entre la marola Cómprale Un mal de ojo En la parte de aquí Estamos viendo Que venden Llavaritos Aretitos para niñas Aretitos Venden también Anillos para bautizos Para el matrimonio Para lo que tú quieras Pura calidad Pura frescosura Aquí Aquí vamos a encontrar Me calcetines Miren Vemos calcetines Como de eso Es de anime Anime Vamos a ver Anime Vemos el de Mickey Mouse Chequeming Calcetón de Mickey Mouse Vemos el de Minion Con el payaso beso Chinchero Ah recuerden Que se busca Primera dama Chinchero Alguien mencionó Primera dama Alguien es la primera dama Que aquí anda La primera dama No saben Donde está la primera dama Me dio un camino por acá No saben Amorita Chinchero Bueno si saben De una de la vida Chinchero Me van a avisar No Me van a avisar Saben de una Vamos a darle para acá Miren Aquí hay un Pikachu Mochimito Pikachu Aquí vemos a A este Espucas Aquí vemos lo que es Aquina Calcetines Para tu niño Como de 5 o 6 años Acá vemos Calcetones Para que no pases frío Aquí vamos a encontrar Aquí también hay vasito Esto De lo que pasa Un poquito Para que le picas Aquí Y prende Recuerden que voy a Recuerden eso Lo trago en la troca Para que se lo vayan Ahorita Si te lo ganas Paso mañana a mi domicilio Ahí voy a salir ¿Qué más venden aquí? ¿Venden huevos? ¿Qué es esto? Ah, Chinchero ¿Qué es? Un labial ¿Labial? ¿Se abre así? Sí ¿Miren un labial, Chinchero? Cada cosa que sacan Un labial Labial en forma de fresa Para que huelen de rico ¿Qué me vamos aquí? ¿Otro labial? Me imagino que es labial Es un polvo de hadas Ah, polvo de hadas Chinchero Yo pelo de labial Es que me voy a vestir De mujer la próxima semana Me pongo peluca y vestido Porque voy a promocionar Un negocio El negocio que voy a promocionar Una vez por semana Me voy a vestir de mujer Voy a ser un personaje Sacando mi lalo femenil Una vez por semana En el negocio Que promocioné ayer Vestido de mujer No quiero que me digan Cosas feas Porque no tiene Nada de malo Que tiene esa mujer Aquí hay tarjetitas De Nile Steel Aquí hay de Sony Aquí hay de Mario Aquí hay de Mario Hay de todo tipo De tarjetitas Ahora lo que vamos a hacer Aquí ahorita Ya me venimos para ¿Qué es esto? ¿Qué onda morro? ¡Wiii! 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 En la parte de aquí Ven también escena Para que te maquilles Y todo eso Miren Miren Para que vean Aquí Abas encontré Todo en la artesanía Atrás de Plaza Fiesta 100% recomendable ¿Eh? ¿Yo voy a estar listo Para la rifa? Porque ya lo que compartieron Los voy a apuntar de nuevo Ya para Dos veces Para que tengan En la parte de aquí Vemos anillos también Hay anillos grandes Anillos chiquitos Más anillos Anillos por acá Anillos nada El anillo de serpiente Chequenme No se metan conmigo Porque te saco Mi serpiente ¿Eh? ¿Cómo me miraría con anillos de serpiente? A ver Otro anillo de serpiente Tengo anillo de serpiente A otro anillo de serpiente Otro anillo de serpiente A ver Tengo una serpiente Miren ¿Deseas ganarte algo? Pues compartan Chincherna ¡Ah! ¡Wiii! 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 En la parte de aquí Vemos encendedores Chequen bien Miren No hay tuberías de gas aquí No hay tuberías de gas Que no puede explotar No Aquí explotó un 7-11 Había como una fuga de gas Y alguien andaba fumando afuera Y al menos que lo ponía ¡Pum! Explotó todo el 7-11 Eso pasó hace como tres años Si supiste que explotó un 7-11 Llega para la central No tiene gas No Bueno Chequen bien Chequen Bien No hombre Me voy a quemar Mejor no Está padre esto Es ¿Qué onda Wiii? Esto te lo recomiendo Es como tipo de encendedor O es vela Es encendedor Es encendedor Aquí hay más encendedor Lo más que yo lo estoy sacando Que vaya a estar aquí Aquí vemos Collares de la famosa Santísima Si crees en la Santísima Te recomiendo Collares de la Santísima Recuerden que yo apoyo A todo tipo de religión Para que todos tienen Voz y voto Aquí vemos también Lo que son mochilas Mochilas chicas Mochilas grandes De todo tipo de mochilas Y allá vemos gorros Chequen allá Miren Aquí hay lentes también Lentes chidos De todos los tamaños de lentes Vemos collares De hecho voy a rifar 8 gorras ahorita Y tengo 8 cachuchas Que voy a rifar nuevas Ahí las tengo Chequenme Las cachuchas que voy a rifar Son como este estilo Son como estas Cachuchas, cachuchas, cachuchas Solamente compartiendo ¿Ok? Para que la gente se entere De que aquí en Plana Fiesta Están muchas cosas Aquí vemos mochilas De aquí Esta mochilas Tragoncitos Tragoncitos Por fin Están aquí Yo los miraba Está morrillo Mejor conmigo Dejo mi cuadro Para apuntar acá Muchísimas gracias Ahorita los voy a apuntar Vamos para la parte de acá En la parte de acá Como moños Te recomiendo Te recomiendo tus moños Ven el moño de la Barbie Para ahora que sea Navidad Te pongas tu moño de la Barbie Te pongas todo Venden el moño de peso pluma Mira venden el moño de Jayco Shoppe Aquí Un moño de Jayco Shoppe Tu mejor opción En la parte de aquí Venden esta Venden estas cositas aquí 100% recomendable Yo te recomiendo este negocio Aquí hay venta De todo en general En la parte de aquí Venden esto Venden piedrines Venden esto Venden aquello Venden aquello Venden eso Venden las lámparas de Aladino Tu mejor opción Aladino la lámpara En la parte de aquí Venden espada samurai Las espadas samurai Las venden aquí Es como espada Verdad Es una La saca Es una espada No es la que después Me voy a volar un pedazo Sin querer En la parte de aquí Vemos que venden Mira como tipo elefantito Miren Ven el mal del ojo Elefantito Aquí venden más cosas Venden lo que es Aquí como tipo tronquito Aquí vas a encontrar Todo tipo de cosas Y aquí vas a encontrar Guarachitos Miren En la parte de acá Ponle el flash que quieres Para que lo miren con el flash No se pica y tiene flash Miren En la parte de aquí Venden Zapatillas Chequen Tan bonitas Tan preciosas Al estilo allá de Arabia Venden este tipo De zapatillas Chequen Muy hermosa A mi me están gustando Las zapatillas De hecho Si me visto de mujer Voy a comprarme una de esas Mejor a ver Aquí hay más Aquí hay más Chequen 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 el diseño El diseño está chido Parece allá de Arabia Saudita 100% recomendable Todo esto Ahora sí quitan el flash Morrito Ahora vamos para la parte Yureli Galván Yureli Galván Yureli Galván Ya voy a hacer la rifa Vamos para la parte de acá Voy a hacer la rifa Ahorita en unos minutos Para que se vayan Muchas cositas En la parte Donde estamos ubicados Es en la parte De atrás De Plaza Fiesta A espalda De Plaza Fiesta Vemos todo esto Grandísimo negocio Vamos Vale para acá Para empezar Esta la rifa Ok Vamos a caminar Está padre Recuerden que yo voy a ir A una fiesta Donde me tengo Una fiesta Chidota Chidota Y voy a ir Voy a bailar Con caribes Y empieza La nueva Yo voy a ir Como la guía En la parte de acá Esta Plaza Fiesta En la parte de acá Esta la panadería Si tú llegas con hambre Tráete un café Un chocolate Y aquí Solamente te ponen El salto Panecitos 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 Más panes por acá Más panes por allá Panes de más Yo me voy Los morritos Chinchones Me corté el morro Miren Aquí hay cinto En cincuenta pesos Los cintos están regalados Se cintos por fluorescente En la noche Brillen cinto Si te portan mal Te voy a dar Con el cinto Ok Acá son quitados Como me entre Bueno Aquí no vamos Chino la marca Fuma Te vamos más bolsa Vemos bolso A buen precio Están en oferta En doscientos ochenta Pesitos Están las bolsas Tú Estilo de bolsa Es tu mejor opción Me duele mucho la garganta No puedo hablar mucho Ahora vamos a darle para acá Para que vean Todo lo que ven aquí Estamos checando Vamos para la camioneta Para traerme las cosas Que voy a rifar Y traeme Traeme las tijeras Me traigo las tijeras Y ya empiezo A hacer lo que es la rifa Y en la parte Aquí vemos Aquí sobre Aquí vemos Cosméticos De Hello Kitty Es como rubor Mira Así Si fuera mujer Sería bien guapa Porque dicen que soy guapo Si un hombre es guapo La mujer es más guapa Yo sería más guapo Todavía que una mujer Si fuera mujer Lógicamente Ah Tengo empezado a hacerme la cirugía A lo mejor me cambio Pero me voy a dejar el garrutillo Está mejor Mira Ahorita voy a irme para la camioneta Para traerme lo que voy a rifar La voy a dejar el cuaderno aquí Para hacer la rifa aquí Acompáñenme para acá Ahorita lo voy a apuntar Vamos a la camioneta Para que vean que es lo que voy a rifar Y voy a traerme las tijeras Si quieres ponen flags Para que se haga como menos Vamos a rifar Vamos a rifar Este vaso irá Voy a rifar este vaso Lo voy a rifar Es del lead stick Se va a ir ahorita Ahorita este vaso Valorado en 250 pesos Chequen ¿Qué más se va a rifar? Este monedero Este monedero Que brilla en la noche Tiene foquito Lo voy a rifar este monedero Se va a rifar también Ahorita ¿Qué más se va a rifar? Cachucha Cachucha Vamos a entrar Esto para acá Esto para acá Vamos a rifar esto Ya Vamos a rifar esto Ya van dijeros Vamos a rifar esto Vamos a rifar esto De una vez en caliente Si te quieres dar Unos artículos estos De una vez en caliente Compartan Nomás que después Los voy a apuntar de nuevo Todos los que compartieron De nuevo Los voy a apuntar de nuevo Hay una silla Para apuntar a la gente Si vuelven a compartir Los voy a apuntar ¿Qué dices? Esta silla Para que la gente mire Lo que se va a rifar Lo que se va a rifar Va a ser eso Chequenme Vamos a poner Lo que se va a rifar ahorita Se va a rifar esta bolsa Como les comenté De mujer Se abre aquí También se abre por acá Se cierra por acá Se va a rifar aquí La bolsita Bolsita para mujer Y se va a rifar Este modenero También Este modenero Como vieron Brilla bastante Tiene foquito Para una dama O Si quieres ser mi novia Ahorita mismo Mojamos la brocha Y te la regalo ahorita Así nomás Y se va a rifar esta Le picas aquí Le picas aquí Y aquí Se va a rifar ahorita Este Este y aquel Se va a rifar Este también De Hello Kitty Hello 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 Kitty Se va a rifar Esta cachucha 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 también Aquí Se va a rifar esta cachucha Ahora Ah, también se va a rifar esto Se va a rifar este monito Un llaverito, este Pikachu Se va a rifar este Luigi También ahorita mismo Si ahorita voy a cortar a los que Voy a apuntar Los que tengo aquí, no van a entrar, los voy a tirar Vamos a tirar esto, chinchón Deja, los tiro, los tiro a los culos Ah, los tiro, los tiro Para que la gente participe Rodríguez Jesús Rodríguez Jesús ya compartió A ver Rodríguez, Rodríguez Jesús Ahí está, aquí los voy a meter A todo lo que ya están compartiendo Rodríguez Jesús Ya apunté a Rodríguez Jesús Miren, hacemos esto Lo que compartan de nuevo ahorita mismo Los vuelvo a apuntar para que sean apuntados dos veces ¿Qué dice el público? ¿Quieren que los apunte dos veces? Pues comparten y los apunto de nuevo Ya para una vez hacer la rifa El ganado va a ser número 5, número 10 y número 20 Vamos a cortar esto y de una vez encalienten Ahí di abeja Ahí di abeja Ahí di Los premios Va a ser número 5, número 10 y número 15 Los ganadores de ahorita ¿Ok? Porque tengo que irme ahorita A una fiesta que he invitado Vamos a cortar esto Yanilet González Yanilet Dice, dile que ya no visque una dama Ya le tengo una ¿Ya te tiene una dama? ¿Quién? Yanilet González ¿Ya metí una dama? Mándame foto para ver que tal ¿Cómo ves tú? Pero como quieras De aquí a que me la enseñe Mientras puedo buscar yo Mientras, ¿verdad? Ya conoce algo oficial Que ya tengo dama Yo voy a decir Ya tengo dama Ya no voy a buscar más Pero por pronto voy a buscar Sí Sí, ¿verdad? Dulce Rodríguez ¿Este veremos? Dulce Rodríguez ¿Dulce Rodríguez compartido? Sí Dulce Rodríguez Yo también me voy a apuntar Jacob H.P. Dadid Dadiva Dadiva Núñez 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 ¿Ya está bien? Núñez Jessica Yadira Martínez dos veces Jessica Yadira Martínez Jessica Yadira Martínez ¿Ya te apunté Martínez? Ahora sí Vamos a hacer la rifa ya Van a participar Eso que ya están apuntados Porque ya tengo Un poquillo de sueñito Tengo que ir a una fiesta Y pues te imaginas Tengo mucho que hacer hoy Hay de abeja Mande saludos Saludos para Hay de abeja Hay de abeja Saludos y bendiciones Para ti Hay de abeja Vamos a hacer esto Abeja Ahí está Ahí está Ahí está Recuerden que este video Va a ser subido a mi canal Yo tuve unos momentos más Chequen bien Son los que van a participar Los voy a poner aquí con transparencia Y honestidad Y transparencia Ya corto aquí Y recuerden que voy a seguir promocionando Más negocios Más premios para todos ustedes Ya corté este Ya corté este Ya corté este Ya corté este Ya Dice Jimena La muchacha ahí Quiere ser la primera dama Van Van No porque Él quiere Le perecho A poco si No está bien Nada más con que me aguante ¿Quién dijo? Héctor Dile que la muchacha de ahí Quiere ser la primera dama Jimena Serrano ¿A poco la podemos hacer? Jimena Serrano Dice que Que alguien de aquí Quiere ser la primera dama Dile a la muchachita de ahí Que ella quiere ser la primera dama Ay mi prima ¿A poco es tu prima? Y está muy guapa ¿A poco sí? Ahí va Volterita y sin compromiso ¿A poco sí? ¿Neta me lo juguera? Ay me lo juguera Ay me lo juguera Ay uy 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 Sin chero Eh Jimeno Ay uy 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 Bueno vamos a cortar esto Vamos a cortar este Vamos a cortar aquí Vamos a cortar allá Vamos a cortar aquí Vamos a cortar aquí Ok Con hechos no palabras Bueno vamos a empezar El número que Deja apunto una morra Que me hizo falta aquí Jessica Yadira Martínez Jessica Yadira Martínez Yo te apunté Martínez Te voy a poner aquí Ya vamos a hacer Porque tengo que ir a una fiesta Quienes invitaron Una posada Una posada De un partido de fútbol Quienes invitaron Miquel Mel Para Callico Bueno ya está Ahí también Vamos a apuntar a Héctor Ortiz Héctor Ortiz Antonio Héctor Ortiz Antonio Héctor Ortiz Antonio Héctor Ortiz Antonio Chequen bien Ya va a empezar la rifa El número El número 5 Va a ser el ganador De un premio Número 5 Número 10 Y el número 15 Yureli Galán Yureli Galán A ver Yureli Sin chero Yureli Galán Yureli Galán Ya está Yureli Galán Ok Yo te voy a dar el premio Al que tú quieras elegir Si tú ganas El premio que tú quieras elegir ¿Quiere? Ahí va la gente ¿Ven? Miren ahí va la famosa gente La abundancia chicos 100% recomendable Toda la gente Que viene para acá Vienen aquí a Plaza Fiesta Vienen a recorrer aquí Chequenme La cosa Inver Lo revuelvo Lo revuelvo Lo revuelvo Reconocieron Me lo voy a meter acá atrás Ahora saco el número 1 Este es el perreo El perreo es Chinchero Yanile González Yanile González Plaza Que buena para perre Buena para perrela Yanile González Chinchero Pero ahora Número 2 El número 2 es No el número 2 Y el número 3 Ya saqué Un solo tiro Es Alexander Toscana Alexander Toscana Perdió Y ayer se ganó Una lencería Que refé Alexander Toscana Perdió el número 2 El número 3 es Jessica Yadira Martínez Jessica Yadira Martínez Perdió el número 3 Ahora vamos con el número 4 El número 4 es El número 4 es Rodríguez Jesús Rodríguez Jesús Ayer se perdió Perdió Ahora este va a ser ganador Chequen bien Nada por aquí Nada por acá Chequen bien Sin ver Por aquí Nada por aquí No estoy viendo Meto la mano ¿Ya viste? Sin ver O sea que la gente Me agarre confianza Ganó Yanile González Yanile González Buena papalipa ganó Yanile González Yanile González Ganaste Yanile 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 Ganaste Chinchera Vuelta a la cámara A ver si se conecta Así Espera Yanile González Le volteó la cámara Yanile Ganó Yanile González Yanile González Yanile González Te voy a ir Ese número 30 Yanile 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 Ganó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yanile González Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Yanile González Yanile González Ganaste 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 Porque fue que los apunté dos veces Y Yanile lo saqué En esta ronda Once Yanile González Y así Ahí está Yanile ¿Qué quieres ganarte? Checa bien todo lo que tengo aquí Checa Yanile ¿Qué te quiere ganar? Elige lo que tú quieras Yanile Yanile Mi primera dama dice Alcorsen ¿Qué quieres ganarte? Tengo gorras Tengo este monero Que prende los foquitos Este monero Te quiere ganar Este de Lee de Stitch Tiene un valor de 250 pesos Ya me había ido a acostar llorando Mira Yanile ¿Qué te quiere ganar? Elige lo que tú quieras Ajá de que te ganen O quieres una gorra nueva De Jay Cochapé También tengo gorras ¿Verdad? Ah sí Gorras de Jay Cochapé A ver Déjame poner una gorra Para que se me vuelvan las gorras A ver Tengo gorra de Jay Cochapé Si alguien quiere una gorra de Jay Cochapé Tengo gorra de Jay Cochapé ¿Quieres el vaso? Bueno Te voy a dar el vaso De verdad que saco la gorra de Jay Cochapé Gorra de Jay Cochapé Gorra de Jay Cochapé ¿Qué vaso quieres? ¿El vaso que brilla? Yanile Quiere el vaso que brilla Aquí está Chequen bien El vaso que brilla Ella quiere el vaso que brilla El vaso que brilla Se lo ganó La famosa Yanile ¿Quiere el vaso que brilla? Este ¿Pagena se ganó el vaso? De este negocio Chequen bien Este vaso Es de este negocio Este negocio Tiene muchos Muchos vasos Y tú te ganas ese Chequen bien Chequen los vasos Que maneja ella ¿Al que quiera? Elige el que quieras Te van a elegir el que quieras A ver ¿Cuál quieres? ¿Quieres el de Stitch? ¿Quieres este Stitch? ¿Quieres el de Stitch Rostrum? Te van a elegir ¿O el de Loopy? ¿O quieres este? ¿Cuál quieres elegir? ¿O el de Stitch? Chequen bien Yanile González Estamos a elegir un vaso Que tú quieras Este vaso que yo ya traía ¿Quieres este vaso? ¿Quieres este vaso? ¿O quieres este vaso? Chequen bien ¿Qué vaso quieres? ¿Aquí hay más vasos? ¿Está este vaso? ¿Está este vaso? ¿Aquí hay más vasos? Nada Te está dando un vaso a elegir ¿Qué vaso quieres elegir? A ver A ver Yanile Espérame Ahorita Ahorita Apunta a Olga León Olga León Mira Aquí hay más vasos ¿Qué vaso quieres Yanile? Escógemelo tú ¿Sí? O que se los coja yo ¿Quieres que coja contigo? Uy No se hacía aventada Traventada ¿Cuál quieres? Que a ver ¿Cuál me recomienda? Pues ese de Stitch Es el más vendido Mira que si el Stitch No mejor el Stitch El que ya traía El que se llama Es el más vendido El Stitch ¿Es que me había dado ¿Verdad ese? Sí Pues ya ves que la muchacha Pasó con un Stitch Que era notote Ah sí Es lo que se ve Miren Ahorita pasó una muchacha Que ya anda Con su Stitch Que era notote Este El Stitch El Stitch Es el más vendido Aquí está Stitch Ya está Dices Escógemelo tú Sí es Stitch Dices que sí O Kitty Kitty no tiene de Kitty Tiene de Stitch El de Kitty No Kitty no hay No hay de Kitty Hay No hay de Kitty Pero a la cual quiere este ¿No? El que No hay que Creo que Ese es el que quiere Pero dice que Quería uno como de ese Pero sí Pero no hay de ese De Stitch Bueno Este ya es tuyo Este ya te lo ganaste Ya lo metiste ahí Ya lo muerto Lo metió ahí Vamos a seguirle Vamos Deja apuntar Agárralo así Para Agárralo así mientras Así Con la cámara para acá Para apuntar a A lo que estén compartiendo A ver Rodríguez Jesús Rodríguez Jesús Ya apunté Rodríguez Jesús Ya te apunté Dulce Rodríguez Ahorita va a ser Número de ese ganador Dulce Rodríguez ¿Dónde está más Tapachangas? Da Diva Núñez La Diva Núñez Ya apunté a Núñez A la abeja Ale A A Beja Ya esta abeja Ya te apunté La Diva Núñez Ya te apunté La Diva Jorge Maldonado No ha compartido J R Abeja Puras abejas aquí J R A Beja Ya te apunté Abeja Yureli Galán Tatis Gaa Tatis Gaa Déjate apuntó Tatis Gaa Te agarro Tatis Gaa Tatis Gaa Ya te apunté Ya falta Jorge Maldonado Jorge Maldonado Saca la prima Soy familia de Jacob Me encantaría ser tu familia Preséntame a tu prima Preséntame a tu sobrina Preséntame a tu carnala Y vamos a ser hermanos de Mungleguña Tu mejor opción Ya se me pasó que te iba a apuntar Como te llamamos Y te iba a apuntar a su carnala Pues anda pensando en la carnala de él Ya se me pasó Chinchero Jorge Maldonado Jorge Maldonado Ya te apunté Maldonado Ahí ya ves que te apunté Adriana Rubio Guerrero Adriana Rubio Guerrero Ya te apunté Guerrero Yureli ya estás apuntada Dos veces Ya Yanilece ganó el Stitch El vaso de Steve Falta Fanny Duque Dice aquí Es buena en todo Jaja Es Guerrero Fanny Duque Ya estás apuntada Fanny Duque A ver Fanny Duque Ya apunté Fanny Duque Yureli ya estás apuntada Fanny Duque ya está Volví a compartir Ya te apunté Fanny Duque Estás apuntada tres veces Claudia García Claudia García Apunté García Ya está Yureli Claudia García te acabo de apuntar Ahorita Tengo que ir a una fiesta Apenas a las 8 y 17 Voy a llegar como a las 10 Es de Guerrero Mi prima ya tiene dama Es de Guerrero Aquí Yureli está apuntada Olga de León Me hace falta Olga de León Ya está Ahora sí Vamos a cortar el papelito Vamos ahora sí Chequeme Ya lo corto Ya chequeme Mire así Así Ahí va Ya la metí 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El número 10 se ganó Era el 10 Ahorita sigue el número 6 Así yo Chequen bien Vamos a sacar Los ganadores Sin ver Vienes para allá Este es el número 6 Esta es Jesse Jacob Chapepper Chinchero Me saqué para perder Chinchero Sin ver El número 7 El número 7 es Yureli Galán Chinchero Yureli Galán Perdió Ahora falta El número 8 Dadiva Núñez Número 8 Dadiva Núñez Perdió El número 9 El número 9 es Yanile González Chinchero Por ahí está Yanile González Chinchero Ahora vamos a sacar Este es el ganador Siéntame sin ver Sin ver A ver sin ver Ya lo revolví Ya lo revolví Ahora saca el ganador El ganador es Este Este es el ganador Este es el ganador ¿No se desconectó? Dulce Rodríguez Ganó Dulce Rodríguez ¿Quién es Dulce Rodríguez? Dulce Rodríguez Dulce Rodríguez Preséntese Dulce Rodríguez Dulce Rodríguez Acaba de ganar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿No está? ¿Ya se conectó? ¿Ella se ganó un estéreo? Eh ¿Cuándo fue? Ella se me comparte Se ganó un modular Un estéreo de carro No van a seguir promocionando Una agencia de estéreo ¿Ya no? ¿Qué quieres ganarte? Mira a ver ¿Qué te quieres ganar? Ahorita lo que tengo Ahorita disponible Lo que te vengo manejando Dulce Rodríguez Mira Dulce Rodríguez Tengo Te tengo Estos llaveritos Este llaverito Te tengo gorra De J. Cochapina Gorra de J. Cochapé Gorra de J. Cochapé Color roja Color negra Te tengo una gorra Una gorrita esta Te tengo esa gorra Te tengo ese monero De seguro va a querer monero Si quiere monero Tengo ese monero Este monero brilla Tiene foquitos Está chido Tengo ese monero también Aquí tiene para que se agarre Tengo este monedero Que es aquí Ya no gastes Endeja Ay Ya no gastes endeja Es que sí Es que mi mamá Que tiene muchas mujeres Gastan Ya no gastes endeja No dulce Eso te queda para ti Para que ya no gastes Por ella tenga Unos cinco mil pesos Ya no gastes endeja Chinchero Ahí está Tengo este 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 Y tengo Este vaso de Jeroquiti ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Dulce A ver el dulce Elige Esa cachucha Esa cachucha Esta cachucha Esta cachucha Esta cachucha Esta cachucha ya está Esa cachucha Se la habían ganado Verá que algo que tiene Papelito aquí Pues la de Jeroquiti Así se Se la habían ganado Alguien Alguien se ganó esta Si no me equivoco Esa ya está apartada ¿Te acuerdas que Alguien se la ganó Que yo quería en esta Y tengo esas cachuchas Tengo el vaso Y tengo los monederos ¿Qué es lo que vas a querer? Dulce Decide 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 ¿Dónde? ¡Wi! 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 ¿Estás conectado o qué? Salud Para todos los que estén ahí ¡Wi! 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 Salud Y recuerden Ando buscando Ando primera La hagas y le presento Una de 18 a 50 A 80 años A lo mucho A lo mucho 100 Que ya esté media moribunda Pero la hago feliz Esos últimos días que le quedan Mira presenta y te acomodo conmigo Como dará su derecho ¡Wi! 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 ¡Adiós! Ahí está Chinchero La morrita Chinchero A ver ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Dice Ya sabes Que las gorras ¿Qué? Ya sabes Que ¿Qué qué? Ya sabes Que las gorras Me gustan Ya sabes Que Ya sabes Que las gorras Me gustan ¿Pero qué gorras Te gusta? A ver Decidete por una gorra Mira Tengo esta gorra Tengo esa A ver Elige una gorra De la que tú quieras A ver ¿Qué gorra deseas? ¡Wi! ¡Wi! Tengo esta gorra Rosa Tengo esta gorra Tengo esta gorra Te manejo Es la de JCP Color negra Te manejo Esta gorra Esta gorra Que hice Bese Bésame El RF R.E.P Bésame El R.U.P. Anda va chateando Con una muchacha Muy bonita ¿Quién ella? Con una muchachita ¿A poco sí? Sí ¿Quién ella? ¿Quién ella roja? ¿Quién ella roja? ¿Esta? ¿Le gustó esta? ¿Esta es la que quieres? ¿Cuál es la que había? Es que yo había rifado Una No me acuerdo Si era esta Es que eran ocho A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Esta ya está manrifada ¿Verdad? Mira No Esa se la ganó Ale No Esa se la ganó Ale Vázquez No ha ido a recogerla Ale Vázquez Mañana tiene que recogerla Ese 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 ya tiene ganador Chinchero Esta no se puede Ese ya se la ganó Alguien Este y esta Ya son apartadas Se la ganaron La semana pasada Pero No Se la ganaron Antier Antier se ganaron Esta Tengo estas gorras Miren Tengo estas Ya son las que me quedan Estas Bizarraptus Mejor O ¿Quién es la de Bizarraptus? Tengo la de Bizarraptus Tengo esta Tengo esta Tengo esta Tengo esta rosa ¿Me aché que come la parte de atrás? Mira Tengo la rosa La rosa Tengo esa Así así La parte de atrás Esta Esa también Esta es esta O esta Tengo la de Bizarraptus Es esta la de Bizarraptus Tengo también Esa de J4HP ¿Qué gorra vas a querer? Entonces Esa es la de Bizarraptus Ya se ganó la de Bizarraptus A ver Ya se ganó la de Bizarraptus ¿A ver Bizarraptus? Mira Bizarraptus Te ganas Esta gorra de Bizarraptus Déjate Le pongo tu papelito Aquí Para que te la gane La famosa Bizarraptus Bizarraptus Mejor opción Checa lo que vamos a hacer Para que no haya confusión Te voy a echar tu papelito aquí A ver Bizarraptus Mira A usted chale está risco ¿Eh? A usted chale está bastante risco ¿A poco si no? Sí Ya Ya se ganaron Voy a rifar el último Premio ¿Ok? Porque ya me tengo que ir Tengo que descansar Y tengo que ir a la fiesta A ver Ya se la ganó Se la de Bizarraptus Pasa mañana Mañana me encuentra De 12 del mediodía Hasta la noche Yo voy a estar en fraccionamiento De los palmares En mi casa Ven a mi casa Tapeñadamente Y pues Te doy tu gorrita ¿Sí? Bueno Ahí me avisa Voy a rifar otro último premio ¿Eh? Otro último premio Número 15 Ya mañana sigo rifando más premios Apúntame Soy tu mejor opción Dice Enrique Pon un partido Bueno Ahora vamos a rifar el último premio El último premio Ahora puede ser El último premio El último premio El último premio Chequenme El último premio Este va a ser el número 11 Aunque aquí ¿Eh? Ya morí Ahora sí que bien Este es el número 11 El número 11 no tiene premio Número 11 es el J.R. Abeja Perrío Buena para perder la J.R. Abeja Chinchero Ahora vamos a elegir a Número 12 Tatis G.A. Perrío Tatis G.A. El número 13 Davila Núñez Número 13 Davila Núñez Número 14 Davila Núñez Perrío de nuevo Chinchero Ganó Yanile González Y ganó Dulce Dulce no sé qué Pero ganó una Dulce ¿Ok? Este es el ganador Este es el ganador Chequenme Así Así Nada por aquí Nada por acá Ese es el ganador El ganador es Ese es como ganó Ahorita ya no cuenta Porque ganó otra vez No se vale que Si ya ganó Dulce O ya ganó O ya ganó Este como se llama YSN Ya no aplica Eso aplica hasta mañana ¿Ok? Este queda anulado Porque fue una de las ganadoras Ahorita A ver Ese es el ganador El ganador es Abre con luna ¿Quién es? Abre con luna Abre con luna Abre con luna Abre con luna Ahí está Ya se conectó Abre con luna Te ganas un obsequio ¿Qué es lo que deseas ganarte? ¿Qué es ganarte? Esa gorra Esta gorda Esa gorra Aquella gorra Aquella gorra O a la señorita También ¿Se puede? No No, no Dice que no Chinchero A ver ¿Qué quiere ganarte Abregón? ¿Qué siente ganar? Aquí estoy Ya te vi Ahí está Chinchero Mírame Te quiero ganar Este Este monito Este monito Esta cachucha Esta cachucha Esta cachucha Esta cachucha Te quiero ganar Esta cachucha Te quiero ganar Este monero Para tu morra Mira ¿Qué te quiere ganar Abregón? La Hello Kitty ¿Qué te quiere ganar? Me duele la garganta No puedo hablar mucho El Ico un premio Me duele la garganta Chinchero Rápido Rápido Para saber Tengo esa cachucha Esa cachucha Esa cachucha Esta rosa Esa cachucha Tengo este monero Este monero Tengo la Hello Kitty Este llaverito Para tu niño Mira un llaverito De Luigi Un llaverito De De Pikachu O este Rápido Decide Chinchero Decide Me duele la garganta Chinchero Mi garganta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ganarte? Me duele aquí ¿Qué te quieres ganar? Digo ¿Qué quieres ganar? Es que no me ha dicho nada A ver ¿Qué te quieres? El va Dice ¿Quiere? El va El va El vaso El vaso ¿Quieres? ¿Qué te vas a hacer este? ¿Quieres este vaso? ¿Este vaso? No lo quiere Pero yo que quiero Lo que lo quiere para su niña ¿Quieres este vasito? Te ganaste un vasito ¿Qué? Se ganó este vasito ¿Qué? Me duele mucho la garganta Dámelo a mí Dámelo a mí Él no quiere Dice aquí Dativa Te ganaste un vasito De Hello Kitty Este te lo recomiendo bastante De aquí estoy cerca Pues déjate venir Porque yo me quiero ir Tengo que ir a una fiesta Me duele mucho la garganta ¿Quieren que rima otro? Premio rima otro El último ya Ya me voy Bueno un último premio Me duele la garganta Un último premio Digan que le fue bien El último premio Si ves El número 16 Este es el último 16 Jorge Maldonado Perdió Número 16 Número 17 Número 17 es Tatis Gaa Perdió Tatis Gaa Perdió Número 18 Yureli Galán Chinchero Yureli Perdió Chinchero Yureli Es la que me dijo Que quisiera otro Número 19 Número 19 Ali TV Ali perdió Ese número ganador El ganador es El ganador es ¿Sabes? Déjate agarrar Fanny Duque Fanny Duque Fanny Duque Fanny Duque Fanny Duque Fanny Duque Ya fue el último premio Porque me duele mucho la garganta Fanny Duque Fanny Duque ganó Fanny Duque Ahí está Ahí está ese conector Fanny Duque Ay chinchero Fanny Duque Ahí se me cayó Perito Fanny Duque Ya fue el último premio Porque ya ando bien cansado Y bien madriado No, no crean que esto Esto es algo fácil No sé de la garganta ¿Qué te quiere ganar Fanny Duque? Ya solamente me quedó Este llaverito Este llaverito Este llaverito Esa cachucha Esta cachucha Esta cachucha Esta cachucha Esta cachucha Este monedero que hice Ya no Gate Pendequita Este Este Mañana me pueden buscar en la casa A partir de las 12 en adelante Voy a salir en Palmares Mañana no voy a salir Este ¿Qué quiere ganarte? ¿Qué quiere ganarte Fanny Duque? ¿Qué quiere ganarte? ¿Qué quieres? Dice que ese ¿Qué quieres? ¿Qué te quiero ganar? Tengo llaveros A ver ándale A ver a Fanny ¿Qué te quieres ganar? El monedero Rosa ¿Quieres este? ¿Quieres este monedero? Ya tengo Los premios Se ganaron la gorra Se ganaron esa Esa Se ganaron este vaso Se ganaron este vaso también Cuatro premios Bueno Mañana te espero en mi casa A partir de las 12 del mediodía De 12 del mediodía Hasta la hora de la madrugada Voy a estar en mi casa En Fraccionamiento de los Palmares Calle y la Filly Número 23 En la casa de tres pisos Le voy a poner un cuarto piso El próximo año Ya para terminar con el cuarto piso Y le voy a poner En mi cuarto Va a llevar una placa Como esta Pero de vidrio transparente Para mirar la luz Cuando estoy lloviendo ¿Te imaginas? Cuando estoy lloviendo Los relámpagos Se van a mirar Con la luna de estrellas Allá arriba voy a hacer los hijos Quiero dos hijos Uno que se llama Yeiquito Y otro que se llama Yeica Y ser felices Felices para siempre Por una eternidad Yo quiero Estoy aquí al lado Voy a mañana Mañana me echo una vuelta Para que vengan ya en la tarde Bueno me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos No palabras Más bienvenidos A mi Facebook Para que se pongan De acuerdo conmigo mañana Mañana se ponen De acuerdo conmigo Para que pasen A mi domicilio Calle Calle y la Filly Número 23 Fraccionamiento Los Palmares Aquí en Matamoros Tamaulipas Si no eres de Matamoros Tamaulipas Yo te envío tu obsequio A tu domicilio En Juez Que es parte de la República Mexicana Bueno Vamos a un último recorrido De aquí Para que vean Que ya se rifaron Ya hubo premios Premios de ganadores Aquí hay cintos Aquí vemos lo que es Panes Aquí ahí están los panes Vemos muchas cosas aquí Vemos aquí Panadería Pizca Rincón De Trascala Saludos a todos Los que estuvieron compartiendo Saludos a todos Los ganadores Saludos a todos Todos los que ganaron Ok Vamos a voltear la cámara Ya para despedirnos Me encuentro Atrás de Plaza Fiesta Atrás de Plaza Fiesta Aquí en donde están Los puestos de comida En la parte de atrás Ahí vemos los puestos Vemos mucha gente Multitudes y multitudes ¿Qué onda? Uy, 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 uy Plaza Fiesta Plaza Fiesta Ya me voy a despedir Llegó el ganador 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 A ver Él se ganó el vaso de Hello Kitty ¿Eres de la Hello Kitty? El vasito ¿Qué fue lo que se ganó? ¿Qué era un vaso, verdad? Se ganó un vaso de la Hello Kitty Ah, era un vaso Sí, era ¿Qué querías? ¿Quién era el que ganaste? Abre una Ah, abre una Le vas a elegir este vasito O otra cosita más Ok, ok, el vaso Porque ahí están las buenas Está todo eso que se quiere Todo eso es lo que puedes elegir La gorra, la gorra, la gorra La gorra O el vaso O un manito de eso Lo que tú quieras O el monedero Sí, era Él ya Obrego ya se va a llevar El monedero Con hechos, no palabras Este tiene un foquito Para que suelegas Tu morra Tu novia Saca un ganas Ahí está Con hechos, no palabras Ahí está Se lo ganó con hechos No palabras Ya se llevó La cartera Abre con luna Ya ganó Abre con luna Se llevó la cartera Me despido Terminamos con hechos No palabras Si te gustó este video Dale like Comparte lo más que se pueda Y si conoces una primera ama De 18 a 80 A 100 a lo mucho Para ser a salidos últimos Ya que le can Si tienes 100 años Le hago a salir los últimos Un año que le can ¿Cuándo puede sobrevivir Una mujer de 100 años? ¿Un añito más? Si, pásale Pásale, pásale Feliz los últimos años Que le can De su vida Chinchero O si tienes 80 también Adiós